No, no, pero hay como un mensajito ahí del presidente. Ah, sí, de su hija. ¿Verdad? Ah, de esta hija. Claro, mediante la cuenta de ella de Instagram, ella le puso un lindo mensaje a su papá, donde dice, felicidades, papi, qué orgullo de ser tu hija. Gracias por enseñarme que una derrota no me puede tumbar y que una victoria no me puede nublar. Que nunca me falten tus consejos, te quiere tu muchachota. Sí, buen mensaje, buen mensaje. Chachota, muchachota. No sé, ni me interesa, ¿sabes? Tengo una hambre de mujeres, mi hijo. No, no, pero ya, como hambre de mujeres. Y como eso. Pero como es saborear los labios, tú viste. Ay, hay muchachota. Eso preguntando. Para Mila, como de la farándula madre, está soltera. Yo creo que aún tiene novio, no sé si es la del medio, pero. No, no, por ese novio está complicado. Ese novio no puede ni actuar el loco. Ese novio tiene los piques que atraga y se lo tiene que traerse los piques. No, no, ese hijo. Siempre hay seguridad de confianza que es que lo mandan con la muchacha. Y ese siempre anda con lo de la cual y vean acá, muchachito, cuidado. Mira, eh. No, pero ese novio, supuesto novio de ella, tiene que ser un hijo de un funcionario o algo así. No, cuando viene a ver. Tiene gente en la alta élite. Sí, pero cuando viene a ver no es tan rico. Si no, tú sabes, no es un delivery, tú ves. No es de apellido rico. Sí, hasta de apellido, pero hay, mira, hay personas que viven bien, no son ricos. No son ricos. Para llegar a esa élite de ellos, tú ves. Entonces, los tachos, el chamasquito lo están colando. Para ese cumpleaños va a ir de boquinaria. Entonces, ¿qué tú lo puedes regalar? Yo le llevo un aguacate, presidente. Un aguacate. Yo le llevo el presidente. No, vea, vea, eso lo que hay. Aguacate, un racismo de plátano y se lo come. Vea. Claro, no, vea, vaya, eso fue que yo no tengo más nada. ¿Usted quiere que yo haga? No, y es bien recibido. Claro, bien recibido. Pues ahí te tienen toque, no puede tener ese hombre. Claro. Claro. O sea, que de baile, lleva el presidente. Tiene un rol, es una vaina así. No, que tú se lo llevo un rol, o sea, un detalle común. Porque cuando viene a ver, tiene eso. El mejor llevarle a eso, un aguacate, una mano de plata, no sé que no es como para él. No, o sea, que le llevaría yo. De aquí para allá, si yo fuera el número, la esombra que ponen en Bonao, me da vaya para que usted ponga los pies líder. Claro. No, porque que tiene todo y que le voy a llevar un Tesla de lo que tiene un carro. Él no puede, no. No, no, le llevo esa alfombra, vaya para cuando usted esté medio harineado. Lo que cuenta la intención con la que se lo lleve. Claro. Porque es que esa gente tiene de todo. Y los pies que tragan, se le gustó una galleta, esa muchacha, o al aire los cabellos. Un bobo. Porque no salen solos, aparte. No, no salen. La han visto y eso con más seguridad que él mismo porque son muchachotas. He dicho que son sus muchachotas. Muchachotas. No, y son muchachotas, ya están grandes.